La tan tímida y anunciada corrección puede llegar al mercado, eso al menos es lo que dicen los analistas de Lean Securities. Señalan estos expertos que si los resultados que presenten las compañías en las próximas semanas no son excepcionales y si las perspectivas de su negocio no son tan optimistas como espera el mercado, a las bolsas no le queda otra posibilidad que corregir, pero ¿por qué? señalan los expertos durante las últimas semanas que los inversores sufren del llamado mal de altura, sobre todo si tenemos en cuenta que los índices norteamericanos están cerca de sus máximos históricos y los europeos hacen lo propio con los máximos multianuales. Por ello, si las empresas no refrendan la buena salud de la economía, la corrección llegará inevitablemente. Se dicen desde Lean Securities que esta corrección es posible y sostienen además que incluso es saludable. El problema para estos expertos radica en la profundidad de la misma ya que no será decalado si el escenario macroeconómico sigue mejorando día a día y si tenemos en cuenta que no hay alternativas de inversión que puedan competir en atractivo con la renta variable. Por ello, insisten estos expertos en que cualquier corrección, por pequeña que sea, es una oportunidad de entrada en el mercado. Gracias por ver el video.